Con mucho cariño lo recibimos, expresó el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bremúdez, al darle la bienvenida a Celso Amorín, jefe de la asesoría especial del mandatario brasileño Luis Inacio Lula da Silva. El prestigioso diplomático, quien desde hace 13 años no visitaba Cuba, fue portador de una carta que le enviara el líder de la gran nación sudamericana a su homólogo cubano, gesto que Díaz-Canel agradeció a la vez que le envió un fuerte abrazo a Lula. Al concluir las conversaciones, el ex canciller y ex ministro de defensa de Brasil, en declaraciones a la prensa, precisó que viajó a La Habana con la determinación expresa del Presidente Lula de impulsar las relaciones políticas y económicas entre ambas naciones. El hecho de que me ha enviado con una carta al Presidente Díaz-Canel, simboliza el deseo de reaproximar Brasil con Cuba, volver a mejorar si posible la relación que era muy cercana y que seguirá siendo eso. Hay varias misiones que vienen a Cuba, viene una misión de empresarios en poco menos de un mes, creo. Vienen también unas misiones técnicas, por ejemplo, de Brapa, que es la parte de agricultura de Brasil y para trabajar también en posibilidades de mejorar productos. Vienen también, vendrá gente también del Ministerio de Salud, porque Cuba es muy desarrollada en eso, conocemos todo ese avance. Y queremos hacer de la relación entre Brasil y Cuba una relación ejemplar, una relación de gran amistad que contribuye también para la paz en la región nuestra, porque la paz es el gran objetivo de la diplomacia, el crecimiento económico también, pero la paz es fundamental. Y todo eso hablé con el Presidente Díaz-Canel, también con Bruno Cabrisas, que son amigos antiguos de mí, y el gran entusiasmo para que podamos tener ese contacto de manera más intensa. Y que terminen, terminen no, pero que pasen después por encuentros presidenciales, ya se han encontrado los presidentes en reuniones internacionales, en Buenos Aires, en París, pero es muy importante que haya visitas recíprocas. Con esta visita del Consejero de Política Exterior de Lula, quien confesó tener a la Revolución Cubana con mucha fuerza en su corazón, se avanza en la consolidación de las relaciones bilaterales y la cooperación en sectores estratégicos para el desarrollo de Cuba y de Brasil. Wilmer Rodríguez Fernández, Canal Cubano de Noticias.